La promoción causó esta mañana un incendio en la refinería Valero. El incidente se reportó a eso de las seis y media de la mañana en la refinería Valero, ubicada en la calle Cantwell. Vecinos del área llamaron a nuestra sala de redacción diciendo que escucharon ruidos como de una explosión en una declaración enviada a nuestra sala de noticias. Valero dijo que se trató de un incendio que ya estaba contenido. Hasta el momento no se sabe la causa del siniestro. Sabemos que se realizó un monitoreo del aire, pero Valero dice que no se encontró nada que preocupara. Y por otro lado, este incendio ha causado mucha preocupación entre los residentes y trabajadores que viven cerca de la refinería. Y bueno, pues este es video de una cámara de seguridad en la calle Donna Drive que capta lo que se escucha como una explosión. Una persona con quien hablamos nos dijo que pudo escuchar el estallido desde su trabajo. El gerente de relaciones públicas de Valero nos dice que no se reportaron lesionados como mencionamos y el incendio ya quedó contenido.